Hola que tal amigas y amigos bienvenidos vamos a realizar hoy una muestra más para realizar una hoja recuerden que estoy realizando un muestrario este lo estoy realizando en Tergal Stretch aquí mismo en mi canal estoy compartido diferentes hojitas con dos tonos para que ustedes se animen a pintar si aún no lo intentan bueno pues hoy vamos a trabajar con dos tonos voy a trabajar con el tono amarillo limón y con el tono rojo carmín si no tienen estos tonos se van a apoyar de algún tono que tengan parecido no forzosamente tienen que ser los mismos voy a trabajar con un pincel lengua de gato del número 4 vamos a comenzar a trabajar con el tono amarillo limón vamos a trabajar nuestras hojas por mitad tomamos amarillo limón y voy a aplicar de aquí hacia este lado de la hoja primero vamos a marcar la mitad de la hoja ya que la marcamos vamos a deslizar hacia este lado nuestra pintura vamos a tomar abundante pintura y deslizarla muy bien en toda nuestra hojita estas hojitas yo las estoy dibujando a mano ustedes ahí en casita también si quieren las pueden dibujar a mano no forzosamente tienen que tener un diseño en especial para hoja aquí solamente vamos a ver cómo combinar nuestros colores para que se vean bonitos si de repente quieren hacer su labor que tenga muchas hojitas ya saben a dónde acudir háganse un muestrario para que tengan ahí los tonos que pueden combinar para sus hojas ahora vamos a utilizar rojo carmín los invito a suscribirse a este canal si aún no son parte de él vean siempre vamos a tomar pintura de un lado del pincel si del otro lado no vamos a llevar hacia arriba nuestro pincel y vamos a comenzar a trabajar desde la punta hacia abajo de la hoja recargando nuestro pincel en la tela suavemente cada que se termina volvemos a tomar pintura primero vamos a marcar muy bien todo el contorno ya que lo hicimos vamos a deslizar nuestro color hacia adentro realizando vean pinceladas suave citas no vamos a oprimir tanto nuestro pincel ni rasparlo tanto en la tela esto será suave vean qué bonita se ve vamos a lavar nuestro pincel y ahora nuevamente vamos a tomar rojo carmín y vamos a trabajar ahora en el otro sentido de la hoja en el otro extremo igual vamos a marcar muy bien la mitad y vamos a ir deslizando la pintura hacia este lado qué bonito se ven estos tonos igual los pueden aplicar en algunos pétalos que tengan para flores en esta parte de aquí amigos como en la orilla vamos a trabajar con un tono claro lo único que vamos a hacer es deslizar nuestra pintura hacia este lado pero sin llegar por completo a la orilla solamente vamos a difuminar muy bien porque vamos a trabajar con un tono claro vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar amarillo limón voy a girar un poquito mi labor y vamos a tomar amarillo limón y vamos a emplear de arriba hacia abajo nuevamente ya que marcamos el contorno de nuestra hoja ahora vamos a deslizar pinceladitas hacia adentro jalando nuestro pincel suavecito hacia adentro de mi hoja qué bonito se ven estos tonos y bien pues de esta forma amigos y amigas hemos realizado una hermosa hoja más espero que les guste este vídeo si les gusta recuerden no olviden darle me gusta no olviden ver los demás vídeos para que vean todas las hermosas hojitas que hemos realizado si aún no son parte de este canal los invito a que se suscriban nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye